Bueno, y mire usted, un aparatoso accidente ocurrió esto en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Eduardo Morales, vera ejecutivo de ventas y coordinador de un auto, propiedad de una empresa comercial, circulaba por el carril norte-sur del boulevard Fidel Velázquez. Los primeros informes indican que a la altura de la playa Tumbao, perdió el control de la unidad y brincó el camión central de la citada avenida. La unidad invadió el carril de circulación contrario en el sentido sur-norte debido al exceso de velocidad, brincó la banqueta hasta la playa. Eduardo Morales, vera, tuvo algunos golpes, afortunadamente fueron leves. Fue atendido por la Cruz Roja de Boca del Río. El accidente movilizó a las corporaciones tanto de seguridad como de auxilio. O sea, aparatoso accidente registrado.